Unas 10.000 personas se espera que lleguen hasta el Parque La Ermita de San Esteban este fin de semana, lugar en que se desarrollará la tradicional fiesta de la trilla a yegua suelta, que se realiza hace 37 años como una forma de fomentar el área turística del Valle Grande de San Esteban y que está inserta dentro de una impotente fiesta wasa. Gastronomía criolla, tragos típicos, artesanía, pintura, trabajos en mimbre y connotados conjuntos folclóricos y rancheros de la región, serán algunas de las tantas novedades que se tienen consideradas en esta oportunidad. La actividad que es organizada por el Cuerpo de Bomberos de la Comuna en conjunto con el municipio va en directo beneficio de los voluntarios, pues es sabido por todos que siempre los bomberos están faltos de recursos para cubrir gastos imprevistos, así como para concretar proyectos de envergadura. En este sentido, la fiesta wasa genera recursos que se utilizan en mejorar el material menor de la compañía. Pretendemos hacer lo mejor posible, como se ha hecho siempre, porque toda esta situación, todo este trabajo que se hace gracias a la ayuda de, como les decía, del señor alcalde de la industria y municipalidad, es para lo que necesitamos los bomberos, que siempre andamos escasos de dinero, así que esperamos que este año nos vaya bien y nos resulte todo como hemos pensado. Una tradición que para bomberos significa reunir cerca de 10 millones de pesos para la compra y reparación de equipamiento, mientras que para el municipio responde al rescate de las tradiciones del campo chileno. A raíz de esto último, es que el alcalde René Mardones criticó fuertemente el accionar de Cernatur, que en esta oportunidad no aportó recursos para la realización de la fiesta wasa, a diferencia de años anteriores. Nosotros pensábamos que podíamos obtener esos recursos para ver la potencia, como usted dice, en el sentido de más propaganda, más marketing, para que la gente pueda conocer de esta fiesta wasa, que es en directo beneficio del cuerpo bombero. También yo quiero resaltar la labor que hacen los bomberos en San Esteban, la parte administrativa, don El Mundo, acá Jorge Tapia, también ha sido varias veces superintendente, una persona que es jugada por el cuerpo bombero, por su institución y merece mucho respeto y consideración su persona. Así que yo quisiera decirles que el monto de la trilla en este minuto a la municipalidad le está saliendo arriba de 18 millones de pesos. Pese a que no obtuvieron los recursos del gobierno regional, las autoridades locales se negaron a la posibilidad de que esta fiesta wasa no se realizara este año, por lo que junto con los dineros del municipio, la empresa privada de la zona ha sido fundamental a la hora de aportar. Durante los dos días de fiesta se presentarán artistas reconocidos a nivel local, regional y nacional, como por ejemplo Cosecha de mi Canto, Grupo Amanecer, Danzas de mi Tierra, Mirta Iturra, Grupo Folclórico Franco-Chilena, Lalo Vilches, El Hueso Filomeno y Tierra Chilena, además de Sueños de Miel, Halcones Negros y los Bandoleros del Sur que participarán de los bailables. El Parque La Ermita, epicentro del encuentro, se ubica en pleno centro de la comuna de San Esteban, frente a la Plaza de Armas, y es considerado uno de los lugares típicos y tradicionales de la comuna. Con un hermoso entorno natural, los asistentes podrán disfrutar de dos días llenos de actividades netamente campestres. Para los amantes de las tradiciones chilenas y en general para todo quien desee pasar un fin de semana entretenido en familia, solo debe participar de esta gran fiesta huasa que tiene un valor de 1.500 pesos los adultos y 500 los niños, mientras que para el bailable, la entrada considera un valor de solo 2.500 pesos. Abataz, formen los participantes, las collaras.